Yo entro a una bañera y voy a tomar mi baño Voy a ficar limpia y muy cheirosina ¡Oh! ¿Quién llegó? ¡Vamos a ver quién es! ¡Hola, Nicolás! ¡Hola, Dayana! Hola, María. Me voy a trabajar. Mi jefe me llamó urgente y tengo que ir al trabajo. ¿Puedes cuidar a Nicolás por mí, por favor? ¡Claro, tía! ¡Qué cosa más linda! ¿Me prometes que te vas a comportar, no? Entonces, ¿puedes venir, Nicolás? Tengo un montón de cachorritos para que juguemos. Ay, estoy preocupada porque Nicolás es muy travieso, pero sé que todo estará bien. ¡Adiós, María! ¡Perrito! ¡Qué lindo! Nicolás, te voy a dejar a ti cuidando a los cachorritos, porque yo voy a ir a hacer el almuerzo. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Voy a hacer volar al perrito! ¡Oh, oh, uy! ¡Nicolás! ¡No puedes lanzar hacia el perro! ¡Para! ¡Me hiciste una broma! ¡No, muchachito! ¡Ese cachorro es de mentira! ¡Ah, está bien! Mejor te pones a comer. ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Nicolás, tú siéntate aquí mientras te traigo la comida! Voy a hacerle puré de banana porque a todos los niños les gusta, hasta a mí. ¡Nicolás! ¡Tu comida está lista! ¡Nicolás! ¡Ay, no! ¡Nicolás se fue! ¡Nicolás! ¿Estás ahí? ¡No! ¡Aquí! ¡Nicolás! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡No, es solo una caja de cartón! ¡Espera! ¡Me faltó buscar en un lugar de mi cuarto! ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Comiendo Nutella, ¿no? ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Dios mío! ¡Pero estás todo sucio! ¡Ahora hay que darte un baño! ¡Ven acá! ¡Mira cómo tienes la ropa! ¡Uh-oh! ¡Dios mío! ¡Qué niño tan difícil! ¡No se quiere dar un baño! ¡Má! ¡Ahora sí! ¡Tu cara está muy bien! ¡Está muy limpia! ¡Pero te mojaré más! ¡Te voy a mojar más! ¡Nicolás! ¡Ahora te vas a quedar aquí tranquilo para que veas el video de María Clara y JP! ¡Mientras tanto, me tomaré un baño! ¡Ah! ¡Y no hagas desastre, sí! ¡No puedo bailar! ¡Esta canción de la C! ¡Cuáles son la C. ¡No me cansamos! ¡No me cansamos de nos enseñar! ¡A hacer la cosa cierta! ¡Da manera esperta! ¡Para gente ganar! ¡Tudo que a gente precisa! ¡Para crecer, la vida en compartir! ¡O sea que es algo muy fácil! ¡Sí! ¡No! ¡Yo sé que soy guapo! ¡Tengo un paraguas! ¿Puede volar? ¡Nicolás! ¡Qué desastre! ¡Mira eso! ¡Es la chaqueta de mi mamá! ¡La ropa de mamá! ¡Mi ropa! ¡Ropa por todos lados! ¡Cielos! ¡Si sigues así, vas a destruir la casa! ¡Es un juego! ¡Me has dado una gran idea! Si te llevo al parque, te vas a cansar y te vas a dormir. ¡Eso! ¡Ven! ¡Después ordenaré el desastre que tú hiciste! ¡Dios mío! ¡Hay hasta caramelos en la cama! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ni siquiera me pude dar un baño! ¡Estos niños! ¡Nicolás! ¡Ya llegamos al centro comercial! ¡Gasta toda tu energía aquí! ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos a gastar toda tu energía! ¡No! ¡Que no se puede! ¡Hay que gastar energía! ¡No dinero! ¡Quiero eso! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a entrar! ¡Quiero eso! ¡Eso es muy caro! ¡No! ¡Eso es muy caro! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Si empiezas a llorar, yo voy a llorar! ¡Nicolás! ¡Aprieta el cinturón porque nos vamos a ir! ¡Nicolás! ¡Te compré todos estos juguetes para ti! ¿Cuál de ellos vas a querer? Yo creo que... El más grande puede ser... ¡Ese que parece un martillo! ¡Mira, Nicolás! ¡Qué juguete tan genial! Yo sé cómo hacer funcionar este juguete Mira, te lo voy a enseñar, ¿sí? ¡Piedra! ¡Mira! ¡Qué genial! ¡El pez ahora está nadando! ¡Salió volando! ¡Toma! ¡Quiero abrir otro! ¡Quiero abrir otro! ¡Quiero otro! Vamos a abrir este de aquí que es el grande Tiene muchas partes, no sé armarlo ¿Qué? Yo no sé armar este juguete grande Yo lo armaré para ti, ¿sí? ¡Lo pude armar! ¡Felicitaciones, Nicolás! ¡Excelente trabajo! ¡Lo lograste! Mi corazón está horrible Está más o menos Yo voy a ser una muchacha zombie ¿Una muchacha zombie? ¿No seré esa yo? ¡Claro, tú! Nico, tu mamá llegó Sí, mami Dime, María, ¿Nicolás se portó muy bien? Sí, sí Ni siquiera entró a mi cuarto Uf, gracias a Dios Siempre que va a las casas ajenas Las pone patas arriba y nadie aguanta estar con él Ese niño es un amor ¡Chao, María! Ven y dame un abrazo Cuídate Adiós ¡Libertad! ¡Sí! ¡Chao! Esto es todo, queridos amigos Denle like a nuestro canal con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Ey! Dinta a mi denke y salkan bar findad un neop ¡Chao, chao! ¡Se entran vidas! ¡Nos vemos en el próximo video y se ako noSA en la película